Demasiado importante el viaje para nosotros, porque vamos a viajar a Uruguay, a Minas, el club que nos visitó el 25 de mayo, en el torneo abierto nuestro tradicional, se entusiasmaron y nos invitaron a participar del torneo grande de ellos. El torneo de ellos abarca tres categorías, sub-13, sub-15 y sub-18. Entonces nosotros, para abarcar el colectivo con gente, vamos a llevar dos equipos de cada categoría. Dos del sub-13, dos del sub-15 y dos del sub-18. Además, que ahí viene el detalle, 30 padres nos acompañan. Entonces, no es común esto, pero bueno, vamos a hacer la punta de lanza. Hace más o menos ocho años que no viajamos al exterior. Siempre fuimos, antes, durante mucho tiempo, casi 15 años, fuimos a Brasil. Y bueno, ahora retomamos este tipo de viajes a partir de que tenemos una sub-comisión muy organizada, muy trabajadora, con mucho compromiso. Entonces, bueno, ellos nos tomaron al viaje como una alternativa de competencia a de la buena. Porque van a venir equipos de Brasil, al torneo y demás. Así que vamos a aprovechar todo el fin de semana del 5, 6, 7, 8. Y creo que, bueno, en el 9 estaremos de vuelta. Y en ese aspecto estamos tratando de organizarnos todo para cumplir de la mejor forma con todo esto. Te imaginas que hay muchos partidos por suspender de nuestra asociación para poder quedar libre el fin de semana y poder viajar. Así que, bueno, estamos en esa meta todos bajo la batuta de la sub-comisión, repito. Gran trabajo de ellos. Y verdaderamente estamos todos muy conformes, muy contentos. Y, sobre todo, por el acompañamiento que hace rato que no lo tenemos. Qué bueno, Chef, a esto. Vos me decías hace unos 8 años más o menos que no viajaban. Sabemos que no está fácil económicamente hoy en día. Sin embargo, creo que vale la pena ese esfuerzo económico que han hecho seguramente muchos padres para tratar de que todas las chicas viajen y que tengan una experiencia que seguramente les va a quedar de recuerdo. Sí, sí. La experiencia es muy buena deportivamente. Muy buena para la vida de ellos. Y, fundamentalmente, nosotros lo que queremos es darle un objetivo anual a nuestro trabajo de club. Y si esto ya queda establecido, como en algún momento lo teníamos establecido al viaje a Brasil, vamos a tratar de mantenerlo por el tiempo. Pero, bueno, evidentemente que no es tan fácil. Como vos decís, tiene un costo muy especial. Y para su comisión, para el club y para los padres y las familias de las chicas que viajan. Los profesores están muy entusiasmados con esto. Y es una forma también de aprovechar que todos los equipos estén bastante comprometidos y con el objetivo de la competencia internacional, que es buena. Siempre es buena. Claro, sí, sí. Me acuerdo, lo hemos charlado de chef en otras oportunidades. El roce que han tenido otras chicas en su momento. Ese roce internacional es algo distintivo que, además, siempre caracterizó, digo, al boli de central. Sí, te queda para toda la vida. Hay gente del club que hoy ya son mayores y siguen recordando su viaje y sus torneos a Brasil en diferentes momentos, en diferentes etapas, con diferentes equipos. Y, bueno, siempre forma parte de la formación y de la conformación de los equipos y del jugador. Estos chicos que ahora tienen 13, 14, 15, 16 años, 17, 18 como algunas, no se van a olvidar de toda esta experiencia porque es muy buena. Seguro, seguro. Bueno, la última, chefa, ¿cuándo se estarían yendo? Y recordame en qué club o en qué lugar va a ser este torneo. El club es Allavena, de Minas, y tratamos lo posible de salir un día miércoles o jueves para hacer, previo a la llegada a Minas, un pequeño viaje. Digamos, la idea es visitar y conocer Punta del Este para los que no lo conocen y buscar la manera de llegar a la noche para poder aprovechar todo el día para pasear y poder disfrutar. Y a partir del segundo día ya comenzamos con la competencia plena. Se supone que va a haber muchos partidos para cada división. Y la experiencia vale.